Como utiliza los recursos permitidos en derecho, está pendiente el ingreso en prisión porque está pendiente de la resolución del indulto que esperamos y deseamos que vaya en el mismo sentido con los recursos anteriores, es decir, en el sentido desestimatorio. Pero los hechos posteriores a su cambio de registral de sexo, que serán enjuiciados por varios delitos de lesiones, de agresiones, incluso dos o tres creo que ha habido incumplimientos de orden de protección, esos ya van a ser enjuiciados en un juzgado de instrucción, en su caso en un juzgado de lo penal, y no en el juzgado que conocía desde hace aproximadamente unos 7 o 8 años este caso, que es el juzgado de violencia sobre la mujer. Este fraude de ley indubitado, que lo tenemos claro, y esperemos que la Fiscalía también se haga eco de esto y lo estudie, lo que percibe es un fraude de ley, es continuar con esa actividad y ahora en vez de ser enjuiciado en un juzgado de violencia, en un juzgado ordinario. Es un fraude de ley a todas luces porque utiliza una norma para contradecir otra norma o vulnerar otra norma. Aquí la Fiscalía entendemos que todavía por la época actival que estamos no se ha pronunciado, pero esperamos y deseamos que se pronuncie para en el caso de que se pueda acreditar de que el cambio de registro de sexo ha sido con la finalidad de evitar este enjuiciamiento en violencia de género. Si la Fiscalía no ficha en ese sentido, nosotros solicitaremos a la Fiscalía que investigue o que de oficio intervenga para que vea evidentemente lo que todo el mundo está viendo, que es un fraude de ley a todas luces.